Buenas noches, profesor. Así que ya volvió. ¿Para qué? ¿No es para bastante lo que obtuvo? Aún no. Sabe, profesor Borren, detesto los cabos sueltos. Y mucho me temo que usted es un cabo suelto. Igual que usted, mujer maravilla. Usted sabe que es inútil, halcón. El juego terminó. No, creo que no. No le interesan las vidas que pone en peligro. ¿Es tan frío, tan profesional? Sí, en verdad soy muy profesional. Lo aprendí desde que era un niño, para depender de mí mismo. ¿No se da cuenta de que puede ser el responsable de la destrucción de toda una ciudad? Todo es cuestión de moralidad, profesor. Obviamente, él tiene muy malos recuerdos de las personas que conoció en su niñez. Y por eso las odia con toda su alma. Puedo recordarles que hay una guerra, pero no discutiré de moralidad contigo, mujer maravilla. Solo me interesa hacer bien mi trabajo. Y como les dije, sin cabos sueltos. Escúchame, halcón. Tu propia vida está en peligro. Si no nos dejas que te ayudemos, morirás. Sufres la peste bubónica. ¿Y esperas que te crea esa mentira? Hace dos semanas estuviste en la India. Sí, tal vez. Hubo un brote de la peste en la India en aquel entonces. Eres un portador. Y ya has contagiado a tres personas de las que tenemos conocimiento. Incluyendo a Camila Moret. ¿Camila? Sí. Ahora lo comprendo. Tal vez esto sea inútil contra ti. Pero estos productos químicos no. Agua, por favor. Sí. Gracias. Eso es. La respuesta más simple y justo a tiempo. Doctor Norris. El profesor Otis Warren. La contramedida efectiva es enfriar con agua entre el núcleo del reactor y no su enfriador especial. Gracias. Hombre extraordinario el profesor Warren. Sí, ya lo creo. Tú también, mujer maravilla. Sí, soy un sismólogo. Y no un científico nuclear, pero de esto estoy seguro. Reemplace el enfriador con agua fría y el reactor se enfriará. Es una pena que no estemos del mismo lado. Jamás es tarde para cambiar de bando, halcón. Los temblores pasarán, llegarán a 4.2 y se calmarán en tres horas. Confíe en mí y también sé algo respecto a química. Es nuestra oportunidad. Buena suerte. ¿Ya todo se va a arreglar, profesor? Por supuesto. Se arreglará para esos científicos nucleares, pero para mí... Algún día me gustaría descubrir cómo evitar los terremotos. Que tal vez que tú meAS ¡Gracias!